Venimos a hacer un poco de una reunión para difundir el nuevo Plan Nacional de Control y Erradicación de la Bruselos y Govina. Estamos planteando una nueva estrategia en el plan y por eso necesitamos hacer bastante difusión con estas reuniones, con otras que ya venimos haciendo, también que hacen los locales del SENAS, así que es parte de todo el sistema para difundir esta nueva estrategia. En este plan de control y erradicación, ¿cuáles son los ejes más importantes? ¿Cómo se está trabajando? Bueno, nosotros veníamos con un esquema de hace varios años de certificación de predios libres que bien había tenido un estancamiento, lo mismo con la prevalencia de establecimientos y bueno, era necesario plantear una nueva estrategia, que es lo que estamos haciendo ahora y queremos proponer una búsqueda de establecimientos infectados y en el proceso también encontrar los establecimientos libres. Para esto estamos planteando hacer una determinación obligatoria del estatus sanitario de los establecimientos, es decir, que con un único diagnóstico, si da negativo, pueden ya clasificarse como establecimientos libres. Por otro lado, aquellos que se encuentren como positivos deben comenzar con un plan de saneamiento con su veterinario acreditado y las pruebas en laboratorios de red. Así que bueno, ese es un poco el proceso que estamos tratando de implementar en este periodo de dos años que estamos planteando hacer esta acción. ¿A nivel país hay zonas más comprometidas con la brucelosis bovina? Bueno, más o menos. Tenemos como provincia libre a tierra del fuego, pero en el resto del país todos los establecimientos presentan algún grado de infección. Más o menos. Está medida una prevalencia general de animal alrededor del 1% y de establecimientos del 12%. No hay, por lo menos, identificado alguna provincia que tenga diferencias. Puede haber algunas leves diferencias, pero bueno, todos están marcados en el mismo proceso. ¿Nos decía que este plan tiene un plazo de dos años? La determinación obligatoria de estatus sanitario, es decir, la labor que tienen que hacer los establecimientos en determinar su estatus, es el proceso que va a durar dos años. Pero el plan global puede durar, por lo menos está planteado una etapa de cuatro o cinco años y después volver a reevaluar, a ver con ese mapa de la brucelosis que vamos a tener luego de este proceso, reencarar algunas acciones que tal vez nos requieran, porque a ver para dónde van a ir finalizando los saneamientos o no, o hasta dónde llegamos. Así que bueno, es una etapa. ¡Gracias! ¡Gracias!